Bienvenidos a todos, hoy vamos a tocar el tema de la lección número 10, la Biblia como historia. Sí, Sergio, ¿no tienes saludos en esta ocasión? Claro que sí, tenemos unas iglesias en Fremont, la familia López, a Manny, que lo vamos a invitar, un día de estos, Manny, te vamos a invitar para que nos des un especial. Es un cantante, niño de, ¿qué tendrá? ¿6 años? ¿5 años? Pero le gusta cantar, le gusta alabar a Dios nuevo. Sí, también vamos a darles un saludo a todas aquellas personas que toman el tiempo para poder estudiar con nosotros el repaso de la lección. Así como la familia de Micaela Fregoso, sus hijas. Sí, en esta ocasión la lección lleva por título, la Biblia como historia, Sergio. Y hemos estado aprendiendo a través de este trimestre los, ¿qué podríamos decir? La base, la base para estudiar la Biblia. ¿Qué es? ¿Cuál es eso? Es la Biblia, se interpreta solo. La Biblia, solo la Biblia. Y la Biblia siendo su propio intérprete. Y un texto. Y la base de la hermenéutica. Correcto. Es histórica y gramatical. Que es lo que nosotros creemos. Y luego estudiamos el texto y el contexto, ¿verdad? Correcto. Así es que, y ahora vamos a meternos un poquito a la historia. ¿Por qué es tan importante la historia para nosotros como Adventistas del séptimo día? Y por qué es tan importante los puntos que acabamos de repasar durante este trimestre para poder estudiar esta semana la Biblia como historia. Y nos dice que la Biblia está constituida en la historia. La historia bíblica avanza en una dirección lineal. Que nos lleva desde un principio, ¿hasta dónde? Hasta el final. Hasta el final, ¿cuándo qué pasa? Cuando vengas Jesús por segunda vez. Cuando vengas Jesús por segunda vez, ¿verdad? Y nuestro versículo de memoria lo encontramos en Deuteronomio 5, 6. Dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Y en otras versiones dice, de casa de servidumbre. Sergio, en esta semana nos está llevando la lección a estudiar cómo nosotros podemos encontrar apoyo en la historia universal para lo que nosotros ya hemos visto que está escrito en la palabra de Dios. Y es interesante porque hemos visto que hay mucha gente que niega o duda desde los relatos que está la Biblia. Y es lo que me gusta de la Biblia, de nuestra fe, de nuestra creencia porque dentro de la Biblia hay historias, hay personajes que la historia corrobora que en realidad existieron a comparación o a diferencia de otras creencias a algunas otras religiones. Sí, al estudiar nosotros la palabra de Dios, nosotros nos damos por entendidos que la Biblia da por sentada la existencia de un Dios que hemos estado estudiando semanas atrás, ¿verdad? Y nos dice la lección que no trata de probar su existencia porque todos sabemos que existe Dios. Sí, y nos habla de un Dios que existe pero que también interactúa contigo, Sergio, que también tiene un interés en tu vida. A comparación de otras creencias que dicen Dios que los formó y ya se desapareció y no es parte más de ello. Sí, también nos dice que llama a un pueblo a vivir y a compartir una ley divina, una verdad, un plan de salvación que nosotros conocemos. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros poder tomar el tiempo de buscar en la palabra de Dios? Bueno, en ellas ahorita lo que vamos a ver relacionado con la historia, vemos que si no es por la historia, como muchos dicen que no existieron ciertos personajes, pues entonces tampoco vendría Jesús a ser parte de la historia. Sí, nos dice en el día domingo, nos habla acerca de David, Salomón y su monarquía. Hay muchas personas o hay muchos lectores que tal vez les gusta estudiar libros de Historia Universal cuando nos dicen o ellos dudan de que haya existido David y Salomón. Y fíjense que si en verdad eso fuera, pues no existiría ni Israel como país, ni estuviera la ciudad como Jerusalén. Pero me llama la atención porque si en verdad no hubieran existido ellos, ¿de qué linaje vino Jesús? Jesús vino del linaje de David. Entonces ellos al quitar a David de la ecuación, automáticamente están diciendo que Dios no existe. Y automáticamente tendrían que volver a reescribir su historia los israelitas, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál sería el punto de que tú y yo estaremos aquí en esta capa? Ninguno. Bueno, nos hubiéramos ido a comer una carne asada o a ver algo, ¿no? Pues sí, porque si no hubiera existido David, entonces no existiría la ciudad de Jerusalén. Y si no hubiera existido David, tampoco hubiera existido su hijo Salomón, que fue el que construyó aquel gran templo del cual estamos hablando, ¿verdad? De que todavía le lloran los judíos. Y si no hubiera existido David, tampoco hubiera venido un salvador y no tendríamos un mensaje de salvación para anunciar en esta ocasión. No estuviéramos ahorita invitando a aquellos que no conocen de Dios a que se involucraran, a que conocieran más de la Biblia. Porque, de hecho, vamos a hacer un anuncio ahorita. ¿Dónde pueden encontrarnos las personas que nos están viendo ahorita mismo y aquellos que no se han escrito? Sí, aquellas personas que es la primera vez que están con nosotros, ellos nos pueden encontrar en www.aulaceven.com, pero además estamos en otras redes. Estamos en YouTube, Twitter, Facebook, estamos en WhatsApp, y también estamos los días miércoles en grupos virtuales a las siete y media con Marcos Terrón y estamos los jueves a las siete y media con un servidor. Entonces, no hay pretexto para no poder estudiar la Biblia, ¿verdad? No, porque aunque no estuemos yendo a la iglesia, no hay pretexto para no estudiar. Sí, aquí la lección de este día nos dice que hay muchas formas de que nosotros podamos estudiar acerca de la historia todo lo que nos ha dicho la Biblia, y a todo lo que ya conocemos acerca de la Biblia. Y aquí nos está diciendo que David sí existió exactamente tal y como la Biblia nos dice, pero también nos habla acerca de Isaías, Ezequías y Sennacherib, Sergio. Sí, vemos que estos profetas y este rey, ¿qué era él? ¿No era el rey? Asirio. Asirio, entonces vemos que él se jactaba de esas guerras que existió contra él. contra Jerusalén y los venció, pero la historia nos dice que él en su palacio tenía esos relieves donde él ponía su historia, pero lo que me llama la atención es que así como el profeta había predicho que él no iba a tocar a Jerusalén, a la capital. Así sucedió. Sí, aquí nos dicen Isaías 37, del 33 al 35, y nos dice, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, No entraré en esta ciudad ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo ni levantará contra ella balbarte. Por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Aquí nosotros podemos estudiar en la historia que no hay registro de que este rey se jactara de haber podido combatir a la ciudad de Dios. Así es. Y la pregunta que nos vendría, Noemí, así como Dios guardó a Jerusalén de que no cayera, hay una pregunta que me gustaría hacerte para ti que nos estás mirando, y esto es lo que me gustaría que tú meditaras en esta pregunta. ¿Cómo puedes recordar que el Dios que milagrosamente liberó a Israel en aquel momento y en aquel lugar es el mismo Dios a quien oras y en quien te amparas y confías? Si tú en verdad crees que esto pasó, ¿por qué tienes dudas cuando viene algún problema, alguna enfermedad? ¿Por qué te angustias si tenemos un Dios que si pudo liberar a Jerusalén te puede ayudar y te puede liberar en el problema que tú tienes ahorita? Sí, y además lo que acabamos de decir al principio, tenemos un Dios que interactúa con nosotros, Sergio. Tenemos un Dios que cuida de nosotros, que no importa cuál sea la situación en la que nosotros estamos viviendo, porque no importa cuál sea el problema, al igual que dio Dios estas palabras por medio del profeta donde dice, el ángel del Señor liberó a Jerusalén, es el mismo ángel del Señor que puede liberar a cada uno de los amigos que nos están acompañando en esta ocasión. Entonces dice, ¿cómo podemos nosotros ampararnos en aquel Dios al que nosotros le oramos y en aquel Dios en que nosotros confiamos? Es lo que estamos haciendo, estudiar la Biblia y ahí encontrarás promesas en las que te van a ayudar en el problema que tú tienes ahorita. Daniel Nabucodonosor y Babilonia Una buena historia que hemos visto y hemos visto, ¿no? De cómo Daniel cuando fue cautivo, él se guardó de comer ciertos alimentos del Rey. ¿Y por qué sería, no mi? ¿Acaso el vino del reino no sería de los mejores? ¿Pero qué nos dice la Biblia? Nos dice la Biblia que él propuso en su corazón, proponer en tu corazón algo. Pero aparte de esto, en la historia nos dice que se encontró una tableta con el nombre de Sarsequín, que fue un funcionario babilónico mencionado en Jeremías 33, 39, 3, perdón, que fue descubierto que era de la época de Daniel y de Nabucodonosor. Ahora, la historia apoya, es un apoyo, nada más lo que está dando a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ya tiene registrado todos esos eventos. Ahora nos está hablando aquí acerca de lo que propuso Daniel en su corazón. No era que la comida del Rey no fuera buena, sino era lo que él propuso ser leal al Dios que él servía. Porque ahí es donde nosotros íbamos a poner una cosa. Ahí es donde la Biblia nos dice en Levíticos 11, lo que tú puedes comer. Pero Daniel sabiendo lo que él podía comer, cuando fue a Babilonia, él no le preguntaron, ¿quieres comer esto? Ellos eran forzados a comer. Pero cuando él propuso en su corazón cambiar esa alimentación, de lo alto vino ayuda. Y él encontró simpatía dentro de la gente que estaba dentro del palacio. Sí, también en este día toca algo importante en cuanto a la historia, Sergio. Nos dice que han descubierto figuras de leones con alas, ¿verdad? Y cuando vamos a Daniel, es la figura que se usó para representar el reino babilónico. Ahora, nos dice aquí, Daniel propuso en su corazón, ¿qué significa eso para nuestros queridos amigos que nos están oyendo? ¿Qué significa para ti proponer en tu corazón? ¿Qué cosas necesitas proponer en tu corazón para hacer o para no hacer? Porque muchas veces nosotros proponemos hacer cosas para bien. Pero también proponemos hacer cosas que no están bien delante de Dios, Sergio. Entonces, ¿qué significa para nosotros personalmente proponernos en nuestro corazón? Porque dice que Daniel, aquí nos está hablando de Daniel en este día, propuso en su corazón no contaminarse de la comida del rey. Una invitación, ¿qué cosa es lo que tú estás proponiendo en tu corazón? Porque bien puedes proponer en tu corazón estudiar la palabra de Dios día con día. Bien puedes proponer en tu corazón serle fiel a Dios, venga lo que venga. Mantenerte firme hasta su segunda venida. Así es que, una pregunta yo creo que le daría yo a los amigos que nos están viendo. Dice, Daniel propuso en su corazón, ¿qué significa esto? ¿Qué cosa necesitas tú proponerte en tu corazón de hacer o no hacer en tu corazón? ¿Qué es lo que necesitas tú cambiar? Porque Dios quiere ser seres fieles, quiere gente que se comprometa. Gente valiente. Gente valiente. ¿Tú eres alguien valiente o alguien que estás comprometido? Si no lo eres, te invitamos a que lo seas. Porque en este tiempo es un tiempo difícil cuando podemos auto... Evaluarnos. Dice la lección, el Jesús histórico. La historia nos habla de un Jesús. Un Jesús, Sergio, que vino a partir la historia antes y después de Cristo. Lo que pasó antes, lo que pasó, pero también vino, dice, a dar salvación. El mensaje fue abierto para la humanidad. Ahora, ¿cómo la historia puede aportar que sí existió Jesús? Bueno, eso es interesante porque la lección de este día nos habla de ciertos personajes críticos importantes en el tiempo en que Jesús fue muerto. Nos habla de Caipás. Nos habla de Caipás. Concio Pilato. Concio Pilato. Se habla de algunos otros gobernantes, gobernadores romanos de ese tiempo. Entonces, eso nos ayuda para que nosotros podamos creer. Pero, Noemí, yo preguntaría, ¿qué pasaría si no tuviéramos todos estos hallazgos arqueológicos? ¿Cómo sería nuestra fe? ¿Cómo sería tu fe? sería igual de fuerte porque nosotros nos vamos por algo histórico o por qué nos llamamos nosotros como adventistas de excepción o ya como cristianos nosotros deberíamos mantenernos por fe Sergio deberíamos de estar viendo al invisible y mantenernos por fe y creer que Dios existe y que Dios está aquí con nosotros en este momento la historia nos habla y nos dice que se han descubierto a través de los años huesos o cajas que mantenían los huesos tal vez de Caifás porque allí decía su nombre también se escritó también se encontró una piedra con el nombre de Poncio Pilato entonces la historia nos da referencia de que Jesús vino pero la palabra de Dios nos da una referencia de que Jesús vino dice que se hizo verbo y habitó dentro de nosotros pero también nos da una referencia de que Cristo ha de venir Sergio entonces cómo es que nosotros en estas alturas deberíamos mantenerlos no deberíamos de creer porque la historia nos dice que deberíamos de creer porque la Biblia nos está diciendo que Jesús vino y que Jesús va a venir ahora ¿qué es el punto importante entonces? ¿cómo deberíamos de actuar? fíjate que yo creo que el punto importante de esta semana lo encontramos en el día jueves la fe y la historia ¿por qué? porque si tú no tienes fe es muy difícil que tú puedas creer lo que la Biblia dice porque nos dice en este día que Noé ¿dónde construyó el arca? ¿a la orilla del mar? ¿a la orilla de un lago? no ¿dónde la construyó? allí mismo en el lugar donde él vivía en un monte en un lugar donde no había agua pero sin embargo él escuchó la voz de Dios que le dijo haz un arca porque en ella serán salvados y él por fe lo hizo de lo que podría ser lógico para nosotros era algo ilógico Sergio porque no había llovido pero Dios le dice que va a mandar un diluvio entonces él actúa por fe entonces nosotros podríamos decir que la fe no es simplemente creer en algo o en alguien la fe va más allá la fe te lleva a una acción porque Noé creyó pero no se quedó esperando que lloviera dice que él empezó a construir y al mismo tiempo empezó a predicar empezó a pregonar 100 años tú pregonando y eso es lo que queremos hacer en este día tú y yo sabes que va a haber hay ciertos artículos que Dios tiene ocultados todavía para este momento uno de ellos es el arca del pacto donde están los mandamientos y quizás tú estás viendo el tema y dices bueno no hay diferencia entre el sábado y el domingo podemos guardarlo ambos no tú ya que estás escuchando y te estás conociendo de la verdad si sabes que el día de reposo es el día sábado yo te aconsejaría que nos dices a guardar porque ¿qué será el día que Dios revele esa tabla? ¿será para bien? ¿o será para en este tiempo llevarnos al juicio y dar Dios a entender que esto no era en juego? sí Sergio la lección de este día nos dice que nosotros no vivimos dentro de una burbuja que nuestras decisiones influyen sobre otros de una o de otra manera ahora no es solamente ¿qué acción vas a hacer tú? no es solamente tener fe es llevarnos a una acción que influya en otras personas y se cuente como justicia Sergio y le preguntamos a ellos ¿qué acción vas a hacer tú ahora? porque ya nos dimos cuenta y tú conoces mi historia cuando mi cuñado Aldo vino y me me presentó el evangelio yo fui acorralado por un año decidiendo qué iba a hacer yo creías tenías fe pero necesitabas pero estaba a actuar necesitabas tener una acción llegó un momento donde recuerdo ese día viernes donde me acorraló el Señor y le dije ya no voy a huir voy a hacer tu voluntad y empecé a guardar el sábado porque yo sabía dentro de mí que era algo que Dios había hecho aunque yo no lo comprendía porque yo no conocí yo no crecí en la iglesia adventista ahora la lección de este día es el punto culminante de nuestra lección de la semana ¿por qué? porque tenemos que creer por fe lo que dice la palabra de Dios pero no solamente creer sino llevarnos a una acción para que sea contado como justicia en este día nosotros vamos a poder estudiar con calma todos esos personajes que están que cada uno de ellos tuvo que tomar una acción adelante de su fe como lo hizo Abraham al dejar hurle los pandeos que antes era Abraham y después fue Abraham ¿verdad? también así como lo hizo Sara como lo hizo José como lo hizo Moisés cuando Dios se le presentó a través de la zarza dice que él eligió primeramente ir a ser pastor de ovejas para poder pastorear él pudo haber sido el faraón de Egipto y sin embargo dice que pudo haber sido el faraón de Egipto y ser el gran magistrado como tú le quieras llamar pero prefirió tener una acción de ir a tomar una educación con las ovejas para poder guiar a ese pueblo que el Señor le habría de dar ahora la invitación sería Sergio ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿qué es la acción que estamos tomando en cuanto a nuestra fe? porque nos está diciendo la lección que no vivimos en una burbuja que bien o mal nuestra decisión nuestra acción va a influenciar a otros la acción que estamos tomando es para influenciarlos a que estudien la palabra de Dios a que nos acompañen semana tras semana a poder tener el repaso de la lección y algún día por la gracia de Dios Sergio cuando Cristo venga poder encontrarnos todos en el cielo yo los voy a invitar porque así como tenemos que cambiar así como yo cambié necesitamos cambiar y creer por fe pero en una fe que está escrita en la palabra de Dios es que te invitamos a que te suscribas a que nos pongas tu comentario porque quizás a lo mejor tú piensas de una forma diferente pero acuérdate que no es lo que pensemos es lo que la palabra de Dios dice si Sergio y sabes que a través de lo que hemos estado pasando en estas últimas semanas he comprobado personalmente que es solamente la fe la que te puede mantener a salvo que es solamente la fe lo que tú crees y lo que tú pones en práctica y las decisiones que tú tomas las que te haces obtenerte en esos momentos entonces me dice estás diciendo que ahorita que no se me estoy reuniendo en la iglesia el deber de fortalecer mi espiritualidad no depende de nadie sino de mí y del cielo de Dios y de ti es una relación no el hecho de que no nos estemos reuniendo dentro de los edificios que son que componen nuestra iglesia la formamos tú y yo la iglesia la formamos nosotros por eso cuando nos escuchas al principio decimos que mandamos salud a la iglesia que está en la casa de porque en esa casa son los que ellos forman su iglesia la iglesia que están en grupos como lo haces tú en tu casa entonces la invitación es a seguir adelante Sergio a seguir manteniendo esa fe a seguir manteniendo esa llama dentro de nosotros síguenos en www.aula7.com en twitter facebook y si te gustan esas playeras comparte el video comparte el video y si te gustan apúntale ahí y dale un like porque a lo mejor no sé haremos algo con ellas que Dios te bendiga bendiciones gracias